Música Híjole, que onda, no? Ya es tarde y no llega mi write Le voy a mandar un mensaje a Vero A ver si me da un aventón ahorita Vero, aquí estoy ya listo, a ver si me das un aventón Nos vamos al hospital ahorita porque tenemos cirugía de la mañana ¿Sale? Gracias Música El doctor Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, pero gracias Bien temprano, que me hiciste despertarme muy temprano, eh El cinturoncito para... Esto ya es tarde para mí Esto ya es tarde para ti, sí, híjole Nosotros si nos metimos en nuestra desvelada Para comenzar este programa de Aventón con Vero Te late que comencemos con... ¡Wow! Oigan nada más la rola, eh Oigan Siempre los chicos se ríen porque empiezo yo A boxear en la casa, siempre que la tenemos ¿Ah, sí? Esta canción, sí Empiezo a hacer lagartijas, push-ups, hit-ups Y se empiezan a reír mis hijos acerca de esto Oye, es increíble Una de mis canciones favoritas, eh Es porque habla de una persona que sale de la nada, ¿no? Y precisamente una de mis películas favoritas ha sido la primera película original de Rocky Porque es una persona que siempre decía él Lo que quería es ir a la distancia, ¿no? Pelear a la distancia siempre Era una persona muy humilde, no era arrogante Sino estaba basado todo en su trabajo En trabajar constantemente, sin parar Y esta canción me recuerda mucho Sino nada más eso es simbólica Porque esta película, la tercera de Rocky Sale más o menos en los años en que yo salgo de México O sea, ¿te identificas? Me identifico con este personaje de Rocky Balboa Porque aparte de eso, que pues ya ves que yo crecí en una familia muy humilde en México En los cuales el boxeo era simbólico de salir de la pobreza Y de salir de la humildad Y de hacer algo con sus propias manos, ¿no? Entonces, y lo que es increíble porque en la actualidad hago cosas con mis propias manos en el quirófano No como boxeador, pero al mismo tiempo me identifico en salir de la nada En entrar al cuadrilátero este del quirófano Al incursionar, al tener estas peleas entre vida y muerte con el paciente Para que salgan, para que sobrevivivan Al pelear en contra de la enfermedad, del cáncer y todo eso Entonces todo esto me identifica de una manera increíble de ver Y es la razón por la cual esta canción, esta rola para mí es simbólica Por muchas cuestiones La tengo como unas cuatro versiones En mi teléfono cuando hago ejercicio Hay varias versiones de esta canción Es que yo no sé a quién no pueda aprender esta canción La verdad es que qué increíble que te identifiques con ella Y qué increíble todo lo que nos estás diciendo Porque si las manos de un boxeador son tan importantes Bueno, las manos de todos, ¿no? Claro Pero al final de cuentas como los dos trabajan con las manos, ¿no? Exacto Tú como cirujano y los boxeadores Pero vamos a empezar desde el principio Yo soy bien chismosa, me encanta saber de la vida de la gente Tú lo sabes Vamos a empezar desde que eras niño ¿Cómo eras? Travieso Era un niño inquieto, travieso Y se te ve la carita, ¿eh? No me aguantaban, ¿eh? La única que me aguantaba era mi pobre madre Porque tenía una paciencia increíble Y es una mujer increíble Y mi padre, son los únicos que me aguantaban Y mi abuelo paterno, mi tata Juan Porque mi abuela materna, que ahora si me mira Se da cuenta que yo soy como ella Ella era una persona muy estricta Era la única que no me aguantaba Ella me ponía mucho más barreras y me guiaba Pero de niño era súper travieso Me metía en problemas todo el tiempo Y bueno, estaba tratando de salvar el mundo Constantemente me metía en broncas En peleas con otros niños Que trataban de abusar a otros niños Que eran bullies, ¿no? Porque siempre el bully existía Claro, y yo los defendía a otros niños O sea, si tienes este sentido de la defensa De la defensa Yo pienso que de niño me acuerdo que Por ejemplo, jugábamos a las canicas Y había otros niños que no eran tan buenos Y yo trataba de jugar a las canicas Y era bueno Y les ganaba niños más grandes Y les trataba de dar canicas a los niños que perdían Y los niños más grandes que eran bullies Me ponían unas zapatizas Y yo me acuerdo que la última Era cuando yo tenía como unos 8 años Y me acuerdo que ya estaba yo en tercero de primaria Y mi hermanito Gabriel estaba en primero de primaria Y ahí estoy afuera Al final del día Salíamos de la primaria Yo estaba en tercer grado Y empecé a jugar canicas Y gané un montón de canicas Y al último este niño Que era un bully Me las quiere quitar otra vez Y yo me defiendo Porque era canicas Que yo había ganado No nada más para mí Sino para otros niños Que estaban alrededor de mí Y me acuerdo que este niño Que estaba en sexto grado Me empieza a poner una zapatiza Y entra mi hermanito A ayudarme A defenderme Gabriel Y a los dos nos pusieron una zapatiza Al último terminamos Abajo de un carro Escondidos Porque ya no aguantábamos La golpiza que nos estaba dando Ese otro niño Y me acuerdo que llegó mi padre A recogernos Y yo Pero yo no estaba llorando Yo estaba enojado todavía De la injusticia Pero así fue Entonces de niño Era travesito Esa fue Esa fue mi niñez Y este Una niñez humilde En los ranchitos Afuera de Mexicali Este Trabajaba a los cinco años En una estación de gasolina Pequeñita Que tenía mi padre A las afueras En una Cerca de De una colonia Que se llama ahora En la actualidad Se llama González Ortega En aquel entero Le ayudaba Le ayudaba En aquel entonces Se llamaba Palaco Porque era Pacific Land Company Y se llamaba Palaco Esa región Pero a las afueras Eran los ejidos Eran los ranchitos E incluso En la casa más cercana Estaba a medio kilómetro De distancia De mi casa Estábamos Atrás había los Los canales de riego Las parcelas Entonces nosotros ¿Y qué hacías? ¿Le ayudabas cómo? Yo empezaba A servir gasolina Llegaban carros Y yo de pequeñito Me ponía allí A estar de gasolinero O sea Era lo que hacía Desde pequeñito A limpiar la gasolinería A ayudar a mi padre Con las matemáticas Desde pequeñito Yo tuve una facilidad Para los números Y mi padre me ponía A hacer las cuentas Desde niñito Entonces era algo Que empezamos a hacer Desde pequeños Era una vida Hasta cierto punto Muy hermosa Pero hasta cierto punto Acuérdate que a los Tres años Miré la muerte De mi hermanita Eso tuvo un efecto Muy fuerte En mis padres En mi madre Ella surge Como la matriarca De la familia Mi padre empieza A tener problemas Yo pienso que de depresión En la actualidad Me doy cuenta Porque lo entiendo Muy bien Y empezó a encontrar Refugio Autocurarse Con un poco De la vida La pérdida de un hijo Siempre Es fuertísima Entonces yo creo que Hay que ponerse A los zapatos De la hija Creo que me encanta Lo que estás diciendo Porque los hijos A veces juzgamos Muy fuerte a los padres Y no sabemos Que hay detrás Y me encanta Lo que estás diciendo Que entiendes A tu padre No lo entendí Por muchos años Pero te lo juro Hasta que no empecé A escribir mi propio libro Becoming Doctor Q Que lo publiqué En el 2011 Porque tuve que reflexionar Acerca de eso Y ahora en la actualidad Estoy escribiendo Mi segundo libro Que ya ves Va a ser publicado Por Disney Pero no lo entendí Por muchos años Que por cierto Aquí lo traemos No, los encontramos Aquí en la cajuelita Fíjense Si lo puedes enseñar Por favor Sí, aquí estamos Este es el libro ¿Y es tu vida? Es la vida mía, ¿verdad? Hasta cierto punto La tuve que escribir Tuve que poner Reflexiones mías Y hasta incluso La foto es muy simbólica Porque la foto Estoy en mis En mi traje Del quirófano Y estoy en unos campos De la agricultura En esa área De El área de Maryland Cuando yo ya estaba En Johns Hopkins En la actualidad Ya lo estoy en la clínica Mayo Pero esa fue Una foto mirando Es el horizonte Y me acuerdo Que era un día Que estaba haciendo Un frío enorme Y yo estaba con estas Allá afuera Nada más Y el fotógrafo Chris Harlow Es una persona lindísima Que ha hecho muchas fotos mías Que han estado En portadas De otras revistas Y ahí me tenía Y si es que ahí estoy Pero es una revista Es una foto simbólica Increíble Digo para los que quieran Saber un poquito más Desde la niñez De todo Pues aquí pueden encontrar Nos vamos a pasar A tu juventud ¿Cómo fuiste joven? ¿Te eras noviero? ¿Qué onda? A ver, platícanos Bueno, eso es un tema Que no hay que tocarlo mucho Yo sí lo quiero tocar Ay, no Que no nos deje con la duda Yo sí lo quiero tocar Por favor, platícanos Las novias empezaron Como eso de los 16 años Más o menos ya Porque acuerda que yo llegué Y era el más bebito Pero era el más bebito De todos O sea, todas las chicas Ya tenían dos o tres años Mayores que yo Entonces estaba Completamente tiernito Y me acuerdo que me juntaba Con un amigo mío Que se llama Ulises Era tremendo Ulises Este Ulises Era lo que le decimos En Estados Unidos Él tenía un Wide aim Le apuntaba muchas Y a ver qué agarraba Y así fue como empecé yo Y él supuestamente Su proyecto era que yo Llegar a tener una novia ¿No? Cuando estaba en mi segundo Tercer año de la normal Y así fue Empecé Empecé a tener O sea, ese era su propósito Ese era su propósito Como amigo Ay, qué bueno Su objetivo principal En mi vida Y me empezó a educar En el arte De tener novia Y bueno Pero así empezamos Pero fue una Unas épocas muy Pero muy divertidas Y al mismo tiempo Un poco tristes también Porque pasamos por la devaluación Del peso de México México empieza a dividirse En mis vocaciones Ahora en la actualidad Lo entiendo Lo empecé a entender Cuando yo ya estaba En la universidad En Estados Unidos Que empecé a entender La economía Me doy cuenta Porque mis padres Sufrían más también Y empezamos a sufrir Un poco más Y fue cuando yo Por primera vez La gente Mucha gente no sabe Que a los 14 años Cuando iba a cumplir 15 Salgo por primera vez A trabajar ilegalmente De niño A Estados Unidos Por primera vez En un verano Empecé a trabajar En el campo 14 años Era un niño todavía Era mucho más fácil La ida La ida El paso El paso Pero así empieza mi vida Es la razón por la cual ¿Cómo te sentiste Cuando llegaste? Orgulloso Orgulloso Mi tío me acuerdo Estivo acerca de esto En este libro Mi tío me acuerdo Que quería él Que yo al regresar Que comprar un poquito De ropa para mí Y me acuerdo Y me acuerdo que Vamos a una tienda A una tienda En Mendota Donde vendían pantalones Levi's 501 Y me acuerdo Que me hizo Que me midiera dos Y yo no quería Gastar absolutamente Nada dinero Y me acuerdo Que no se me olvida Los pantalones Levi's 501 Costaban En esa tienda Los 501 Contaban 22 dólares Y eso para mí Era muchísimo dinero Entonces me acuerdo Que mi tío me forzó Que yo comprara dos pantalones Para mí Dos camisetas Y yo me acuerdo Que salí de esa tienda Llorando Porque yo no quería Gastar absolutamente Nada de dinero Quería traérselo Todo a mis padres Pero mi tío pensó Que era algo muy importante Que yo Que dedicara un poquito También a ti A mí Y yo pienso Que es una lección Que él me enseñó Que no la entendía En aquel entonces Qué increíble Qué increíble Que de cada lección Que de esto Que nos estás enseñando También a todos De cómo Ver por ti También es tan importante Porque tú eres una persona Que estás Eres tan generosa Estás dando tu tiempo Todo el tiempo Todo el santo día Estás viendo Por los demás Pero a qué hora Estás por ti Trada que yo quiero Que nos explique Sería